Para toda la República Mexicana, Luis Cárdenas, DJ. Me duele hasta lo que dentro de mí, semillas tengo de ti. Y sin ti, puedo querer morir. Quiero sentarme a llorar, sacar de adentro mil cosas. ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti. Quiero guardarme a la moral, quedarte unos besos que quizás tenga que robar. De tu boca mía, mía, mía. Con los mejores remixes, Luis Cárdenas, DJ. El crack de las mezclas, Luis Cárdenas, DJ. Mezclando puro norteño sax. Cuando tú me besas siento que me desespero, el sabor de tus labios me hace enloquecer. Si me miras a los ojos me dan nervios, así es que tiembla mi cuerpo de placer. Cuando estás conmigo no me importa nada, eres simplemente mi necesidad. Me haces falta como el aire que respiro, yo te necesito, sin ti no puedo estar. Me gusta estar contigo, me haces muy feliz, iluminas mi vida con tu sonreír. No sé cómo explicarte lo que tú me haces sentir. Me gusta estar contigo, sentir tu calor, disfrutar de tu cuerpo, nacer el amor. Sin dudar es perfecta y no tienes comparación. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, qué reina! ¡Qué bonito! ¡Escuchas los mixes más perrones! ¡Luis Cárdenas, DJ! Siempre que me acuerdo de ti, se me hace un nudo en la garganta, y es que te extraño en mis brazos, y tu amor me hace falta. Y siempre que te salgo a buscar, y me encuentro con tus amigas, me dicen que tú me extrañas, y que nunca me olvidas. Y tú me vas, cuando yo, voy llegando al mismo lugar, y te vas, y me dejas, con el alma toda hecha a pedazos. ¡Ah, pero cómo duele este adiós! ¡Ah, ah, 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 vuelve mi amor! ¡Vuelve, vuelve mi amor! Y por siempre, la reunión. Power Mix, Luis Cárdenas, DJ. Luis Cárdenas, DJ. Sonrío para que la gente crea que me encuentro bien, y que parezca que fue una tarea fácil, olvidarme de tu piel. Y si me hablan de ti, cambio la conversación, les digo que aunque me costó trabajo, te saqué del corazón, pero en el fondo muero, todavía por tu amor. Si no me deja de doler, todavía no he podido superarlo, me imagino que al final vas a volver, pero pudo que eso pueda suceder. Si no me deja de doler, aún sigo yo llorando por las noches, cuando me acuerdo de ti. Le pido a Dios, me dé fuerza, para olvidarme de tu amor. El crack de las mezclas, Luis Cárdenas, DJ. Es increíble esto que va sucediendo. Tiempo no se para y el amor nos sigue uniendo. Y no se para y el amor nos sigue uniendo. Y a rarte y encontrarte es mi karma que parece eterno en yo. No sé qué pasará. Y es que tú eres el amor de mi vida No sé decir por qué Te conocí en otra vida Yo siempre te amaré Desde San Luis Potosí, México Luis Cárdenas DJ Cuando tus ojos me enamoren Parece el nudo tan roca de miel Y no sentas como un bebé En su tonal Escena como un cuenito fue La noche cuando yo te miré No podía creer y no estaba en un sueño De pronto mi cuerpo paralizó Y mi corazón estalló Al mirarte cerquita Cerquita de mí Era como un cuento de hadas Al mirarte ahí sentada Tu pelo y que brillaba Como eso Mi princesa enganetada Solo eso me faltaba Para describir Lo que siento por ti Luis Cárdenas DJ Contigo perdí Contigo perdí Todos los pedazos en mí Contigo perdí El amor y la razón Y existí Y te llevaste en mis ganas Contigo va la ilusión De fallar corazón Mis pasos en falso Ya no sé ni quién soy Contigo perdí Esa luz que me guiaba Hacia la felicidad eterna Contigo perdí Ya no sé ni lo que sonreír Contigo perdí Perdí, perdí Al amor de mi vida Si es que puedes regresar Me hace daño tu partida Cada día que pasas Tu pluma se te mira En todas partes Acaricio el retrato Que nos tomamos En el parque No sé cómo aceptar Mi realidad Tengo que resignar El crack de las mezclas Luis Cárdenas DJ De nuestro amor Solo quedó Resentimiento De nuestro amor Solo quedó Duda y tormento No sé por qué razón Has destrozado A mi corazón Pero ahora sí Si es que hace volver Vuelve tranquila Y te perdonaré Olvidaré Que mucho sufrí Y que hubo veces En que decía morir Porque en la vida Lo que importa es tener A quien amar Y ahora mi vida Está vacía Porque tú no estás Desde San Luis Potosí México Luis Cárdenas DJ No le hagas caso Es lógico que diga Lo que dice Cualquier en su lugar Haría lo mismo Le va a llevar un tiempo Reponerse Está sufrido Tenía el paraíso Entre sus brazos Y fui a parar De un golpe Hasta el infierno Por Dios Lo reconozco Pobre diablo Compréndelo Te acaban de perder Y eso es terrible Seguro Que se hará sentir horrible Pues él Era la sombra De tus pasos Compréndelo Se está haciendo La idea De perderte Está probando Lo que es No tenerte Y tiene el corazón Hecho pedazo En puro fuerte y estilo Mi primo Luis Luis Cárdenas DJ ¿Cómo decirle Que me muero por besarla? ¿Cómo decirle Que en mi mente siempre está? ¿Cómo evitar ¿Cómo evitar Esto que siento aquí en el alma? ¿Cómo evitar Mirarla y no desearla? Es que me muero por decirle Que me sueño entre sus brazos Que al pensarme yo a su lado No le temo a los fracasos Quiero decirle tantas cosas Y a su casa lleva rosas Que sea mi compromiso A diario si es preciso Quiero amarla Quiero amarla El crack de las mezclas Luis Cárdenas DJ Ya es suficiente De tantos reclamos Insistes que no eres feliz conmigo Te va a dar algo Por hacer corajes Vamos a hablar Los dos tranquilos Mi corazón Y yo estaremos bien No te preocupes por mí Si yo no soy Lo que esperabas ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te falta Para irte de mi vida? Ni que tuvieras cadenas Para quedarte conmigo O que seas tan indispensable Como el aire que respiro ¿Qué te falta Para romper tus promesas? No creas que voy a pedirte De rodillas que no pienses Porque si ya no me quieres Ven pagando tus maletas Te acompaño hasta la puerta Pero no regreses más Y que te falta Y que te falta Para dudar de mí Y en su corazón herido No dejaré cicatriz De nada sirvió Entregarle mi amor Y planear un futuro Para los dos Nunca logré Conocer su querer Por más que quise No la pude convencer Enamorada de su ex El que nunca la cuidó El que matió su corazón Y al olvido a mí me lanzó Enamorada de su ex Enamorada de su ex Un patán sin corazón Entregó su piel, su vida, su aliento Y la destrozó Enamorada de su ex Y el que pierde Soy yo ¡Súbele machín a las bocinas! ¡Luis Cárdenas DJ! ¡La mera punta del tren! ¡Marca efecto! ¿Y quién iba a imaginar Que esto iba a iniciar En un simple chat? Dejar Dejar Al mundo pasar Y a tu corazón Tratar de conquistar Fue lo primero en mi lista Sacarte una sonrisa Eso fue sin batallar Pero Yo quiero hablar De esa alma angelical Que me llevó a cambiar No fue La casualidad Fue algo especial Y muy natural A Dios Eso le pedía Toparme Con esa niña Que me supiera más Al mirar sus ojos Ojos tan hermosos Mirar 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 Tan natural Hablar De sus sentimientos Lo hago yo Sin batallar Porque la forma Que tienes De amar Es única En este mundo Y no hay par Espero Se me cumple El deseo Mi amor Que me digas Es que sean De un altar El capitán es El DJ de la radio En tu fiesta Contacto 44-41-10-11-33 No me ves batallar Yo sin esperar Tu mano me das Si en el abismo estoy Tú con esa voz Me has de levantar Eres la estrella Feliz 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 Es tu y yo Mi niña Ya te lo dije Aquel día No te voy a fallar Al mirar Al mirar Al mirar tus ojos Ojos tan hermosos Mirada Tan natural Hablar De los sentimientos Mi amor Lo hago yo Sin batallar Porque la forma Que tienes De amar Es única En este mundo No hay par Espero se me cumpla El deseo Mi amor Que me digas Que siente Un altar